Pero mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Finge no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Es porque tú eres El bien de mi vida Música Chaparrita Tú serás la consentida Ay, ándale, ándale Música 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 No, respóndele a mi amor Música ¿Para qué quieres, amores fingidos? ¿Para qué quieres, amores que tengan dueños? 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 O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, viende mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono